eso quiere decir que nos vamos a batir demasiado vamos a conducir este auto amigos esta es la actividad Puma este es el auto que es exclusivo de Savage y vamos a recorrer mas o menos como kilómetro y medio en este auto a ver que chingados pasa vamos a comenzar con esto que posiblemente acabe mal el video se va a llamar youtuber mata una fan se hace viral, millón de visitas que ching pues bueno amigos ya acabamos el recorrido Puma esta bien cool la verdad al final es que no iba grabando todo pero al final esta lo mas chido de todo Crocodile, esta actividad el día de hoy tuvimos muy mala suerte y esta cerrada amigos pero cuando ustedes vengan compartanme como se la pasaron en Crocodile yo no voy a poder hacerla pero ni modo, es una actividad básica esta creo no? es una de las actividades básicas que tienen osea que es gratis bienvenidos a Hop la experiencia de volar como un halcón amigos en ninguna de las actividades puede pasar con selfie stick una actividad puedes pasar con selfie stick amigos pero yo tengo un permiso especial entonces cuando ustedes vengan ni se molesten a entrar en su selfie stick tienen que dejarlos los lockers porque si no los van a hacer regresar no pueden pasar con selfie stick una actividad unas palabras de la Zuliver ganadora Julio el caminosito quiere hacer todo pero le da miedo chequen estas palmeras esta la raiza y el tallo allá Carlos Muñoz deberías de venir aquí vamos a hablar como halcones como halcones de venta tendrías que venir Carlos aquí tenemos Carlos amigos a la cuenta de tres me voy a recostar hacia enfrente exactamente ok una, dos, tres wow como estan niños? este juego se llama halcon pero en realidad este juego para la gente de media se llama Kukulkan dale, adios Yuliver no te mueras vámonos amigos ahí me han ido a las alturas no se que estoy haciendo amigos ahí va la Yuliver que puedo volar aleteo de halcon amigos ay no ya va mas rapido no ya vamos a bajar Yuliver aleteo 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 ah que onda niña todo bien? todo bien eh todo bien eh todo cool niño todo chingo ven amigos aquí en Savash tenemos como este mini parque acuatico está bien cool la verdad pero es para niños y yo solo estoy entrando para mostrarles un poquito pero yo no puedo estar aquí que esperan de esta de esta lanchita mucha velocidad mucha velocidad no 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 en algo